Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a PT, un nuevo juego de terror. Ahí estáis viendo un poco cómo comienza con los subtítulos, porque de hecho voz no hay todavía. Vale, estas son las primeras imágenes que vemos. Cucarachas. ¡Hostia! Ya empezamos con movidas raras. Bueno, estoy aquí con Leire Lobo, mi hija. No tiene micro. Pero igual alguna cosita y si hay gritos rancios, pues se nos oye gritar. Y tal y cual. Estoy jugando la Play 4, no sé si está para otra plataforma. Así que los controles, pues bueno, haré lo posible por hacerlo bien. Bueno, pues vamos a empezar la aventura. Me habéis dicho que es un juego que da mieduki, mieduki, mieduki. Así que vamos para allá. Guau. Gráficamente tengo que decir que es bonito, ¿eh? Está bastante real. Así que el miedo puede ser bastante real también. ¿Empiezan radios o qué? El día que el padre fue al maletero de su auto, sacó el rifle y mató a su esposa mientras ésta recogía la cocina después del almuerzo. Cuando su hijo de 10 años asomó, atraído por la conmoción, su padre lo mató también. Pero bueno, su hija de 6 años se escondió en el baño inmediato para aparecerle, sacó de allí, mintiéndole que solo era un juego. La niña fue hallada con un tiro a quemarropa en el pecho. La madre, que recibió un tiro en el abdomen, estaba embarazada. Oye, 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 oye. Los policías que llegaron a la escena luego de los vecinos, encontraron al padre en su auto escuchando la radio. En días previos al asesinato, los vecinos dicen que escucharon al padre repetir una secuencia de números en voz alta como un extraño conjuro. Hubo otra familia asesinada a tiros en el mismo estado el mes anterior. En diciembre del año pasado, un hombre usó un rifle y un cuchillo de carnicero para asesinar a toda su familia. En cada caso, el perpetrador fue el padre. La policía del estado dice que esta cadena de homicidios domésticos no parece estar relacionados, aunque podría ser parte de una tendencia debido a circunstancias sociales de la familia promedio, tales como el desempleo, el cuidado de los niños y no sé qué, no sé cuántos. Madre de Dios, nos hemos metido en un sitio chungo, ¿eh? Ya veis todo lo que mierda ha pasado aquí. Vamos para allá. Espera, vamos a intentar abrir puertas, ¿no? Digo yo. Vale, esta no parece que se abra. Esta está abierta, a ver qué hay aquí. Este será el cabronazo, digo yo. O sea, aparte son guarros aquí, tabaco, radio... A ver, se le hace zoom con ese botón. A ver esta. Vale, tampoco se abre. Hay un piso ahí arriba, no sé si podremos llegar o no. Y esto está abierto, pero no me mola, porque va como a un puto sótano, ¿no? Joder. ¿Eh? Pero... Esto es la misma casa. O el mismo sitio, vamos. Uy, 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 uy. Este ya me empieza un poco a rayar. La hora, como veis, es la misma. A ver, a ver, a ver. Espera. Nada ha cambiado por aquí. Todo sigue igual. Sigo sin poder abrir esa puerta. Y ahora está cerrada esa. Aquí nada cambia, tío. ¿Qué pasa, tío? No se abre. No se abre. El puto ruidito de la lámpara. Cucarachas. ¿Y qué hago? No jodas. Habrá que ir. No me deja abrir. Uh. No me deja abrir. No me deja abrir. Joder, tío. En serio. Pues no sé dónde. Está todo cerrado. Es un poco random todo esto, ¿no? O sea, pasan cosas muy aleatorias aquí. Yo qué sé. Es que está todo cerrado. No. No. Se ha vuelto a abrir la puerta de ahí al fondo. Pues vamos por aquí otra vez. ¡Uf! Madre de Dios. Pero es que todo el rato estamos aquí. No sé por qué pasa esto. Si nos quieren volver aquí a todos locos. Otra vez, tío. ¿Qué pasa? Has ido de aquí, dentro, ¿eh? Pero no me deja entrar, tío. No me deja entrar. Me cago en todo lo que se menea. Y es que aquí nada cambia. Todo sigue igual. Eso sí. Cada vez que paso por aquí... Hay como alguna movida nueva o algo, ¿no? Joder, macho. La misma hora. No pasa el tiempo. Es como un bucle todo esto. Es que aquí no hay nada que puedas interactuar. De hecho, no se usa ningún botón este en este juego, ¿eh? Tú no jodas puerta. Que cada vez que paso por aquí me la lías. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué se cierra? ¡Uy, la hostia! ¡Uy, la hostia! Unas se cierran, otras se abren. ¡Joder! Música, 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 música. Cucarachas. Algo malo viene de aquí dentro, tío. Algo malo nos va a pasar aquí. Algo malo nos va a pasar aquí. Es un bebé, tío. Un bebé llora. No me deja entrar. No me deja entrar. No me deja entrar. ¡Ey! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Laire, ¿qué era eso? Yo qué sé. ¿Y esto será del niño o qué? Chocolate. Es que también ha dicho algo de unos números antes. Esto no hace nada. Bueno, pues no sé, tío. O sea, en esta puta puerta siempre pasa cosas, ¿eh? ¿Estaba cerrada otra vez? Sí, porque se había cerrado esta y se había abierto la del baño. ¡Joder! Pues venga, va, otra vez. La clave es bajar por aquí y siempre pasa algo malo, tío. Sí, tío. La misma hora. Lo que pasa es que alguien llora ahora. Ya me da miedo girar aquí, tío. En serio. Ya me da puto miedo. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Hombre, no me jodas. Es una señora, ¿no? ¿Y es la que llora? Me da miedo ir. La puerta es la que viene abierta. Me da miedo ir, tío. Esto es muy loco, este juego. ¡Oh! Se ha ido, tío, se ha ido, se ha ido. Pero se ha apagado la luz. No me deja entrar, no me deja entrar. Me cago en la puta, eh. Perdón. Pero es que, tío, me da... Oh, se ha encendido la luz. No sé para dónde tengo que ir. Abajo, 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 abajo. ¿Abajo otra vez? Uy, la hostia, chavales. Uy, la hostia. Esto ya me está rayando más de la cuenta, eh. La misma hora, el mismo sitio, el mismo lugar. Igual murieron a esa hora. Yo qué sé, tío. Uy, se ha abierto algo. Se está abriendo algo. La puerta abierta. O sea, dime que no va a pasar nada malo cuando la coja. Dime, 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 dime. Jode, macho, con las cucarachas. ¡Qué asco me dan! ¿Qué ha sido eso? No me digas que me ha quedado sin... No me deja salir. Me ha encerrado en el baño. El espejo. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡No jodas! Estoy flipando en colores, chavales. Estoy flipando en colores. ¡Qué mierda es eso! Hace un alien, tío. Y se oyen pasos por... Mirad, mirad a la puerta. Mirad, reen el espejo a la puerta. O sea, es una situación muy agónica esta, tío. Lo estoy sufriendo ahora. Lo estoy sufriendo, lo estoy sufriendo. Mirad, soy yo. Se ha abierto la puerta. Oh my god, oh my god, se ha abierto la puerta. Se ha abierto la puerta. Socorro, tío, socorro, socorro. ¿O sea, otra vez hay que pasar por la mierda puerta esta? No sé vosotros, pero tengo la puta tensión metida en el cuerpo. Se oye una radio otra vez. La misma hora. El mismo sitio, el mismo lugar. Cosas nuevas cada vez que paso esa puerta. Esto sigue medio abierto. No me deja entrar ya. Escucha hasta el final, que apenas estamos comenzando. ¿Qué dice? ¿Que escucha la radio o qué? No se puede confiar en el agua del grifo. ¿No? Espera, a ver, que me ha dicho que me queda esta... ¡Eh! Ha tachado a la mujer, tío. Como que se la ha cargado o qué. La primera víctima. Eh, 204-863. Algo ha dicho al principio de unos números. Mira detrás de ti. ¿Qué estás diciendo que mire detrás de mí? ¿Qué estás diciendo que mire detrás de mí? Que me da... Que me da... Que me da un puto yuyu. No hay nada. No hay nada. Me ha dicho unos números o algo, ¿no? No, el aire. ¡Ayúdame, coño! Sí, tú, hostia. Mira, mira los números otra vez. 204. ¿Pero de dónde tengo que buscar esos números o qué? ¿El teléfono o no? ¿Aquí? No. Se oye una puta... ...cosa. Rancia. ¿Dónde hay números? ¿Y la puerta? ¿Qué puerta? Ah, vale, vale. Que esto se me lo traba. ¿Dónde tengo que buscar esos números? Dale, ya sabéis que estoy grabando con el share. Hay cortes cada 15 minutos. Pero bueno, aquí no me he movido. Sigo buscando los putos números. Eh, eh. Mi voz puedes oírla. Mis letras puedes leerlas. Yo siempre esperaría que vengas a mi lado. ¿Qué lees? Mi voz puedes oírlas. Mis letras puedes leerlas. Nos está dando pistas casi seguro. Eso sí, no sé qué quiere decir. Ahí no hay nada. Creo que tendremos que buscar algo. Ahora no sé dónde. Ahí no. A mí tampoco parece. Aquí no me ha parecido que veía nada. ¿Qué ha sido eso? ¡Os cago en Dios, tío! ¿Nebel Swiss o no sé qué? Ahora, no sé lo que ponía, tío. Hay una cámara de fotos, hay o algo. El baño no me vuelve a dejar ir. El zoom este no veo nada. Está abierta la puerta. Está abierta la puerta. Voy, 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 voy. Tiene que haber algo con números o algo, ¿no? Vámonos. Madre que los parí a todos, tío. En serio, en serio, en serio, en serio, en serio. ¿Pasará algo nuevo ahora? Sigue sonando la radio otra vez. Sí, sí, eso no cambia, tío. ¿Esta luz estaba encendida antes? Sí, ¿no? Escucha hasta el final otra vez. Tío, no sé lo que tengo que hacer. ¿Tú qué opinas, Leire? ¿Pero dónde están esos números que nos dicen, tío? 204-863, tío. Mira detrás. ¡Ahí! ¡Ay, la madre que te parió! ¿Qué es eso? ¿Me nos matan? Me cago en la puta madre. ¿Qué ha pasado, tío? ¡Uy, la hostia! Nos está comiendo algo. No sé, no sé lo que pasa. No puedo hacer nada. Madre de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre de Dios. ¿Qué ha pasado? Bueno, parece que como que nos ha matado y como que hay que volver a intentarlo o algo así. Pero oye, chavales, yo creo que como primer capítulo vamos a dejarlo aquí. Porque tengo un estrés importante metido en el cuerpo. Así que nos vemos en el siguiente capítulo y ya lo intentamos ahí again. ¿Ok? Venga, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!